Y échale primo En esta vida hay muchas cosas Pero debían, no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo Viva la noche, viva, viva la vida, viva La noche me hace feliz, mi modo No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así en mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche, viva Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Soy pachanero, soy tequilero, yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mí me gusta vivir de noche, que me gusta vivir de noche Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me gusta vivir de noche ¿Se puede? ¿No se oye? Si queremos motivar a los que se oigan Vamos a pedir la gerencia ¿Aceptan otra? Por favor Ok, Tucanes Para usted que ha perdido Su más grande amor Una canción De la más reciente de Tucanes Vamos a enviársela Todos hemos pasado por un momento difícil En nuestra vida Ya sea en el amor Ya sea familiar Y para usted es esta canción ¿Qué dice? Se fue mi amor ¡Échala primo!